Compra oro barato y otros objetos para Diablo 4, usa el código DTK para un descuento adicional, tienes el enlace en la descripción. Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Diablo TK, por fin, ya llegó mi día y te llegó la hora, ya me he puesto la build top de hechicera, que es la build de bola de rayos, la he seguido a la perfección, no voy a explicaros, no voy a haceros una guía de bola de rayos como ya comenté hace poquito, porque lo que voy a dejar es debajo del vídeo en la descripción el enlace a una guía de Maxroll, que para mí es una página web de referencia con bastante, digamos, solvencia y que os va a gustar y va a funcionar seguro, y os voy a dejar la build de Maxroll de esta gente que lo hace bastante bien, sé que hay muchas páginas web con muchas builds y todo eso por ahí por internet, podéis buscar la que más os guste, la que queráis, pero voy a dejar esa porque yo no voy a explicarla, porque tampoco tengo nada que enseñaros que no esté por ahí ya escrito o explicado en otros vídeos en YouTube, lo único que sirve decir es que ya la tengo entera, ya tengo la build equipada con hojas de hielo, teletransporte, corrientes inestables, armadura de hielo, bola de rayos y escudo de llamas, y que efectivamente esta build es una auténtica locura, hace una cantidad de daño exagerado, tanto que me ha permitido por fin eliminar, derrotar, vencer a Uber Lilith, cosa que no había hecho nunca, tampoco me había empeñado en hacerlo, la verdad, pero si vamos aquí a mi diario de temporada, ya he completado las 7 páginas del diario de temporada, bueno, sí, hay alguna cosilla que no he hecho todavía, por ejemplo, las misiones estas de zonas hostiles, es decir, de zona jugador contra jugador PvP, porque no me gusta jugar PvP en este juego, al menos en Diablo 4 creo que el PvP no es el que esperábamos, y veis justo las que me faltan, si me falta alguna cosa, es generalmente las de PvP, o mira, tonterías de completar sótanos o fuertes, que simplemente ni me molestaban hacerlas, pero bueno, como digo, ya he hecho quizás lo más chulo, lo más importante que hay actualmente en Diablo 4, el Uber Boss más poderoso hasta hace poquito, bueno, sigue siendo el más poderoso, Uber Lilith, ¿dónde está Uber Lilith? Para que lo veamos por aquí que la he derrotado, aquí está, derrota al Echo de Lilith en Tormento 4, a quien puedes rememorar en Nevesc tras alcanzar el nivel 90, bueno, pues eso, ya he derrotado a Uber Lilith, no ha sido muy problemático, sinceramente, la build hace muchísimo daño, y tengo ya la equipación casi, casi al completo, pero ojo, que no al completo, ¿vale? ¿Por qué? Por cierto, antes de continuar con el tema de la build y de los objetos y todo eso, ¿por qué es tan importante completar esta día de temporada y derrotar a Uber Lilith? Porque el 5 de diciembre, ya os lo he comentado muchas veces, sale un nuevo contenido de Endgame de Diablo 4, llamado El Matadero, es decir, cuyo nivel de dificultad va a ser, se especula, se estima, que puede estar en torno a, precisamente, aproximadamente, el nivel 90 de una mazmorra de pesadilla. Bien, entonces, esto significa que si eres capaz de derrotar a una mazmorra de pesadilla de nivel 90, más o menos vas a poder hacer ese primer nivel del Matadero de Cid. El Matadero de Cid va a tener 20 niveles distintos, cada uno mucho más difícil que el anterior, y bueno, la recompensa principal va a ser un nuevo glifo legendario, buenísimo, que iremos mejorando según vayamos derrotando ese Matadero de Cid, según vayamos completando esa mazmorra del Matadero de Cid, de la cual no tenemos mucha más información, salvo que va a ser extremadamente complicada, y que, bueno, según vayamos subiendo de nivel de dificultad del Matadero de Cid, pues más puntos de experiencia nos van a dar para ese glifo legendario que va a alcanzar, además, por cierto, no como la mayoría de glifos de nivel 21, sino hasta nivel 50 va a ser el tope que va a alcanzar, o sea que supongo que costará mucho tiempo y muchas repeticiones de esa mazmorra el completarlo al máximo. Así que, bueno, por cierto, una de las cosas que os estaba comentando es que para poder enfrentarte al Matadero de Cid, para poder hacer ese nuevo contenido en game que será el 5 de diciembre, tienes que tener el día de temporada completo, y asegurarte de que puedes derrotar a Lilith, superar una mazmorra del nivel 90, porque más o menos el nivel de dificultad nos han dicho que va a partir de ahí, y de ahí para arriba, mucho más complicado. La build, como os decía, no la tengo completa, que es a lo que iba. Me falta todavía un objeto, me faltan unos pantalones, los de la voluntad de Thibault, todavía no tengo los pantalones legendarios únicos de la voluntad de Thibault. Hay un Uber Boss, un superjefe, que los dropea con mayor probabilidad, y es Duriel, pero ya sabéis que hay un pequeño problema con eso, que van a corregir con un parche que van a introducir, y es el problema de las esquirlas de agonía. Hacen falta dos huevos pringosos y dos esquirlas de agonía, para invocar a Grigoir, y no es posible, no es fácil hacerlo, porque estas esquirlas de agonía se consiguen únicamente derrotando a Grigoir. He dicho Grigoir, sí, las esquirlas de agonía se consiguen derrotando a Grigoir para luego invocar a Duriel. Entonces, Duriel es el Uber, no sé si al final aquí he dicho algo raro, creo que he dicho algo al revés, ¿no? Duriel es el boss que tiene mayor probabilidad de soltarnos los pantalones estos de la voluntad de Thibaut, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de Duriel? Que para invocarlo hace falta la esquirlas de agonía, y la esquirlas de agonía te la da Grigoir, y Grigoir se invoca con acero viviente, y el acero viviente es muy escaso, muy difícil de conseguir, solamente se consiguen las mareas inferales, las mareas rojas, que no están habilitadas todo el tiempo, sino más o menos durante una hora, cada tres horas aproximadamente, o cada dos horas y media, o algo por el estilo. Y además hay que recopilar un montón de fabilas para poder abrir el cofre, en el cual aparecen únicamente unas poquitas cantidades muy escasas de ese acero viviente para invocar a Grigoir, para derrotarlo, para tener las esquirlas de agonía. Pero han dicho que se lo van a resolver con un parche que posiblemente a la altura de este vídeo, cuando lo publique, seguramente el parche ya esté introducido y ya sea más fácil conseguir acero viviente, y ya me pondré a farmear a Grigoir, a ver si por fin a Grigoir, y luego por tanto a Duriel, a ver si consigo por fin que Duriel, me suelte esos pantalones únicos, esa voluntad de T-Bowl, que aún me falta. Luego en cuanto al tema de la build, como digo, debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace para que veáis la build completa, me falta todavía levear algunos glifos. Tengo ya cinco glifos a nivel 21, que es una de las cosas que os quería decir que podéis ver en este diario de temporada, que ya había subido los cinco glifos que pedían al nivel 21. Tengo destrucción, tengo explotar, tengo reforzado, territorial, elementalista, lo estoy subiendo todavía al nivel 21, pero tengo adepto al 7, que tengo que subirlo, por cierto, zampallamas al 15, que no lo voy a subir más para esta build, y cargado, que aún no lo tengo al nivel 21, pero creo que tengo por aquí otro al 21, efectivamente control, que no lo tengo equipado en esta build. O sea, tengo cinco glifos al 21, pero me faltan todavía por levear 1, 2 y 3 hasta el nivel 21. O sea, que todavía tengo bastante trabajo, bastantes repeticiones. Al final, la build no requiere algunos de los glifos que ya había subido, y para esta build hacen falta otros, por eso tengo que empezar a subirlos. Bueno, pues si no sabéis dónde está Uberlidit, Uberlidit se encuentra en cimas quebradas, ¿vale? Aquí estamos en cimas quebradas, esta parte del este de Santuario, bueno, de la isla en la cual nos encontramos de Santuario, y el eco del odio es el lugar donde se encuentra Uberlidit, al cual podéis acudir, como podéis ver, Sikyo Basat, que es la ciudad principal de este juego, en la que empiezas la partida, está aquí, pues un poquitito más abajo, a la izquierda, nos encontramos con el eco del odio junto a Nevesk. Así que bueno, voy a ir para Nevesk, voy a enfrentarme a Uberlidit, al eco del odio, y lo vais a ver. Pero bueno, yo creo que como en este vídeo ya os he comentado un poco la situación actual de mi partida, de por dónde voy y hacia dónde voy, lo único que me falta es conseguir esos pantalones de T-Ball, y digamos que a día, no sé qué día voy a publicar esto, pero a mediados de noviembre, nos vamos a encontrar con que yo al menos, y supongo que la mayoría de vosotros, habéis alcanzado el tope que se puede alcanzar. Sí, es cierto que el tope, 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 no es posible porque siempre puedes mejorar algún objeto. Fijaos, esta corona de mata dioses, que la tengo de 840 de poder de objeto, es muy mejorable solamente en cuanto a poder de objeto, que te va a determinar la armadura que posees. Todos los objetos que tengo todavía son bastante mejorables. Tú puedes farmear, 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 jugar muchas, muchas, cientos de horas, y apenas vas a poder mejorar estos objetos, porque la probabilidad de que te caiga un objeto mejor, que uno muy bueno que ya tienes, es muy, muy reducida, ¿no? Pero bueno, en cuanto introduzcan el parche, que yo creo que a estas alturas de la publicación de este vídeo ya va a estar introducido, y si no va a ser a las pocas horas o días, y sea más fácil conseguir hacerlo viviente, y farmear a Grigoir, voy a, espero, repetir muchas veces ese Duriel, y podré mejorar un poquito mi equipación, podré mejorar un poquito mi equipación, primero, porque seguramente Duriel me acabé soltando los pantalones únicos que me faltan, la voluntad de T-Bounce, ¿vale? Seguramente algún objeto de estos todavía sea un poquito mejorable, por ejemplo, estos guantes no son exactamente lo que yo andaba buscando, son un poquito mejorables, y necesito otro, necesito, por ejemplo, bueno, no es tan mal del todo, pero esa estadística de probabilidad de suerte, probabilidad de golpe de suerte, no es muy útil, me gustaría poder cambiarla, pues por daño de golpe crítico, o velocidad de ataque, por ejemplo, velocidad de ataque seguramente sería la mejor opción para la build que estoy jugando, entonces, bueno, estos guantes no son perfectos, y entonces, cuando me enfrento a Duriel, aparte de conseguir los pantalones, y a lo mejor mejorar los guantes, o alguna otra pieza del equipo que llevo ahora mismo, a lo mejor con un poquito de suerte, me cae un objeto uber único, pues un andariel, o un saco, o uno de los objetos importantes del juego, así que, bueno, en eso estamos, ¿vale? Yo creo que os voy a hacer una guía de cómo derrotar a Uber Lilith, aunque realmente el místico, bueno, os lo voy a explicar en el siguiente vídeo mejor, y nos vamos a dejar de tonterías, porque va a quedar mucho más claro con un vídeo dedicado para esa guía de cómo derrotar a Uber Lilith, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!